Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla Alejarme quiero, adentrarme en el silencio Alejarme quiero, adentrarme en el silencio Alejarme quiero, esta vida que yo vivo sin convencimiento Y adentrarme en el tiempo de las luces Barros vivos encendidos por la mano del misterioso al panero Alejarme quiero, adentrarme en el silencio Caminar sereno, abandonar esta senda Alejarme quiero, adentrarme en los androjes Con las golondrinas de amuladas plumas Convertirme en caja de medir fanegas Arrobas, telemines, ser trigo en la acera Dulca polvo en la acera Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla Oye hasta ser mía, la luz que brilla Para el mediodía, rosa sencilla Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla Con las flores de un campo encendido Como un San Francisco entre jarales Vivos de lagartos vivo De quimeras me alimento Con simplezas me contento Monzos de risueño gesto En calma me encuentran Como un bongora perfecto Perviviendo lejos del bullicio Con mi rosa amarilla Con mi rosa de los precipicios Alejarme quiero Alejarme quiero Adentrarme en el silencio Alejarme quiero Abandonar esta senda Alejarme quiero Alejarme quiero Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla Oye hasta ser mía, rumbo entre islas Faro del mediodía Rosa de mediodía, rosa sencilla Rosa de Alejandría, Rosa Amarilla 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 Cuando tú no estás las mañanas Se tiñen de cantigones tristes Son como el leve perfume Que por un instante Te bañan y te marcan Cuando tú no estás las mañanas Se tiñen de cantigones tristes Rastro huella De los pasos errantes Del buscador de señales Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Cuando regresas las mañanas Levantan el vuelo Quizás el momento De la brisa suave Que acaricia con tu llegada Hasta tu partida Si regresas las mañanas Si regresas las mañanas Se visten de alegres canciones Rastro huella De mi búsqueda errante Que sin ti no encuentro señales Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de olvido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido 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 Nunca el tiempo es perdido